Y muchas veces me falta eso Por favor me quiero vivir este hermoso sueño don pool ser taxista no es tan sexy como cree Exactamente ¡Claro que te puso ojos de co- Y muchas veces me falta eso ¡Soyar no cuesta nada! Por fin, alguien que habla mi lengua ¡Stocks! ¡Ahora lo veo! Esto es mi verano Oye, ¿te acuerdas? Tu amas a Chisoro, ¿verdad? Ah, bueno, ¿ves a ese sujeto de ahí? ¡Qualdad a mi hijo! ¡Qualdad a él sí la ama! Sí, así es Dice que quiere casarse con ella 巨大な記念が沸き上がった それは 聖なる日に訪れた あまりに残酷な可能性 ¿Estás celosa? 終電 la時間は嘘 悪い子だ Santa-san来ないぞ お疲れ様でした じゃあ行くか お疲れ様でした よくしー ユーダー でも、は心の雷の通り マルとしてる いいね いいね Que simple no Habréis pensado Ay, que extraño No dice nada Nada bruto Ni nada fuera de lo normal Pues estáis equivocados No en mi guarde hijo de Chale, ya la cague Chale, ya la cague Chale, ya la cague Amigo, te sorprenderás Debes de tener a gaysa, chico Y me quise hacer el macho Mis hermanos Y fracase F en el chat por chimuelo No, 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 no No, no, no Que simple no Gracias por ver el video.